El Corpo de Jiménez El Corpo de Jiménez Vengo a reconocer el cuerpo de Irene Brevia Ah, ¿ustedes? Su esposo ¿Quiere ver los documentos? No, no, también después hacemos los trámites Sí, es ella Yo sabía que esto iba a terminar así Una enfermedad terrible, doctor En el último tiempo Se dejó convencer por un médico para hacer un tratamiento alternativo Y el dolor debe haberle resultado insoportable Tenía mucho analgésico en la sangre Mandamos a hacer unos nuevos estudios Porque todavía no podemos identificar qué tipo de droga es Yo fui un desastre Hice todo mal, Nacho Déjame ir Perdóname Y sé vos mismo Está bien Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono por todo el desastre que hiciste Te perdono Te perdono, papá Te perdono, pelada Te perdono Al perdonar Al soltar la culpa Nos soltamos nosotros Nos permitimos avanzar